Buenas tardes, bienvenidos al seminario web de técnicas avanzadas en la digitalización de recursos forestales, que está enmarcado dentro del proyecto Digitalización de los Recursos Forestales para Generar Servicios Ecosistémicos en un Escenario Green Deal, que pertenece al grupo operativo Smart Forestry dentro de la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. Os presento al ponente de hoy. Hoy está con nosotros Esteban Jordán, que es ingeniero de Montes, que inició su carrera profesional como investigador en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, en el año 2001. En el año 2006 fundó la consultora Ingeniería del Entorno Natural, SL, dedicada al sector forestal fundamentalmente. Actualmente cuenta con un equipo de recursos humanos de 15 ingenieros forestales e ingenieros de montes, que aborda en trabajos de redacción de proyectos técnicos, dirección de obra en el ámbito forestal y planificación e innovación también en el ámbito forestal. Ha participado en proyectos LIFE de referencia a nivel nacional, como es el caso del LIFE Forest CO2, con el que obtuvo una cuantificación de la mejora de los sumideros de carbono como consecuencia de la gestión forestal sobre las formaciones de pinus alepensis y pinus pinaster en España. Actualmente es el coordinador del proyecto LIFE Adapt Alepo, en el que está trabajando con acciones para la adaptación de las formaciones de pinus alepensis para garantizar la permanencia y sostenibilidad en el tiempo de los productos y servicios generados por las formaciones de pinus alepensis. Durante los últimos años, la consultora de Esteban Jordán ha participado o está participando activamente en grupos operativos del sector agroforestal de Castilla-La Mancha y de la región de Murcia. Y sin más, os dejo ya con Esteban, que nos va a desarrollar este seminario web que empieza ahora. Muy bien, muchas gracias Jesús por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por asistir a este seminario de digitalización avanzada de recursos forestales. Bueno, posiblemente lo primero que tendría que explicar es qué significa esta digitalización avanzada de recursos forestales en un contexto de fomento de los mercados de productos y servicios ambientales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nuestro grupo operativo pretende poner en marcha un mercado de productos y servicios ambientales. Pero, ojo, hay que garantizar la permanencia de estos productos o la sostenibilidad del capital a largo plazo o la permanencia de los servicios que se generan a largo plazo. Para los que no estuvisteis en el anterior seminario, voy a contextualizar un poquito. Un grupo operativo es un proyecto que emana de los fondos FEADEL. Existen convocatorias a nivel comunidad autónoma, a nivel nacional, y nosotros concurrimos a nivel autonómico a la convocatoria de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Concretamente, a la convocatoria del año 2021. Bueno, pues este proyecto resultó elegible para su financiación y a finales de enero del 2023 se puso en marcha y finalizará a finales de enero del 2025. Tenemos dos años para identificar oportunidades, para identificar productos forestales en la región de Murcia y para identificar áreas de generación de servicios ambientales. Claro, Murcia, por su climatología, su precipitación, la productividad es muy bajita, pero aunque sea muy bajita, aunque permita que las masas que existen en la región de Murcia, que son principalmente de alepensis, hay un poquito de pináster, un poquito de nigra y tal, pero son principalmente de alepensis con una producción aproximada de una tonelada por hectárea allí y año. Es una producción bajita, pero, claro, una producción que puede parecer muy bajita al cabo de los años, pues hace que se acumule en exceso, dando lugar a un riesgo de incendio muy alto, dando lugar a una competencia altísima y es necesario extraer biomasa, extraer producto, pero es necesario tener en cuenta condiciones, las condiciones adicionales que estamos observando durante los últimos años con el tema del cambio climático. Y, bueno, pues precisamente presa baja productividad nunca se ha trabajado de forma amplia en los montes, siempre han sido actuaciones de mejora, llevadas a cabo por administraciones públicas, rara vez por propietarios privados. Y, bueno, pues desde hace unos años están llegando nuevas oportunidades, las oportunidades de generar sumideros de carbono. Hay demanda en los mercados, por estos mercados, para la venta de estos productos. Por ejemplo, créditos de carbono, créditos de biodiversidad, cada vez hay mayor interés, por ejemplo, por la retención de agua, pero hay que tener en cuenta que si secuestramos un crédito de carbono, lo llevamos al mercado, hay que garantizar la permanencia a largo plazo. Si generamos un crédito de biodiversidad, igualmente. Entonces, aquí es donde viene el interés por esta digitalización avanzada, que posiblemente en otras comunidades autónomas no sea tan necesario. Pero por lo que se está viviendo en el área mediterránea, prácticamente desde la zona de Málaga prácticamente hasta Castellón, pues es una cuestión a tener en cuenta. Cuando un producto se lleva a un mercado, hay que garantizar una permanencia. No podemos permitir el lujo de que desaparezca. Si una empresa que lleva a cabo una evaluación ambiental adquiere unos créditos de carbono para hacer frente a lo que establece una resolución de una DIA, por ejemplo, pues esos créditos no pueden desaparecer en cuestión de 10 años. Hay que garantizar permanencia. Bueno, ¿qué queremos decir? Pues que tenemos situaciones realmente graves en el área mediterránea. Aquí mostramos unas imágenes. Estos son, por ejemplo, pinares en Sierra de Mojante. Esto es en Morataya. Es el norte de Murcia. Son imágenes que nunca antes se habían visto. En Sierra María de los Vélez, fijaros en esta imagen, de abajo a la izquierda, es una umbría que está aproximadamente entre 1250 y 1500 metros. Fijaros a esa altura, el efecto de la sequía de estos últimos años, lo que ha ocasionado en una formación mixta de pinares de pináster, nigra, en Cinares. O sea que, bueno, parece ser que no es una cosa exclusiva del pinus alepensi. Alguna vez hemos creído, erróneamente, que el cambio climático está afectando por la zona de la costa, en áreas de costas inferiores a los 500 metros. Y no, ya se está viendo que afecta a los 500 metros de las especies que están a las formaciones de los 500 metros, a los 800 metros de las especies de los 800, incluso a 1200, 1300, 1400, a las formaciones que tenemos arriba. Entonces, claro, cualquier proyecto de generación de servicios que se genere en este entorno, pues tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Hay que digitalizar de una forma muy precisa esos riesgos para tomar medidas. Si tenemos un riesgo de pérdida, por decir, un gran número, o un número gordo, si tenemos un riesgo de pérdida de un 50%, pues quizás la bolsa de garantía que se origine en ese estándar metodológico tenga que ser mucho más amplia para hacer frente a esa pérdida posible. Esa pérdida posible, que antes pensábamos que no iba a ocurrir, ahora hubo una época que pensábamos que iba a ocurrir a lo mejor cada 20 años, y ahora estamos viendo que puede ocurrir cada 10 o cada 5 años. Bueno, la verdad es que también nos hemos dado cuenta que el cambio climático no es una cuestión exclusiva de las masas arboladas. Fijaros en esta imagen de la derecha, arriba, formaciones mixtas de albardín o esparto. Fijaros cómo están. La producción... Estas son imágenes de este año. Totalmente seco el sistema aéreo. Claro, la producción, en este caso, si hubiéramos intentado establecer un sumidro de carbono, la producción es cero. La producción es cero en esta formación. Claro, si hubiéramos intentado, esto es un hábitat, si hubiéramos intentado plantar este hábitat en el sentido 20 para generar créditos de biodiversidad, y nos hubieran demandado, que nos hubieran demandado un cliente, pues aquí tendríamos un riesgo alto de pérdida. Bueno, abajo tenemos otro caso, un lentisco para comprobar que, o para mostrar que están sufriendo tanto las herbáceas como los matorrales, como los árboles. Los lentiscos, para compensar la falta de humedad en el suelo, pues se pierden parcialmente la copa, de momento, hasta que el déficit de agua sea tan intenso que se produzca la muerte. Este efecto se observa sobre lentiscos, sobre coscojares, etc. Son varias las especies de matorral que muestran este síntoma. Bueno, pues eso, son situaciones realmente muy cercanas a la pérdida del servicio que queremos ofrecer y con las consecuencias que lleva. Bueno, posiblemente, dentro de los mercados ambientales de productos y servicios forestales, el caso más, bueno, el que tenemos ahora mismo más sobre la mesa, el que tenemos más cuantificado, el que parece que ya manejamos de una forma muy tangible, porque se han desarrollado proyectos importantes en los últimos años, sea el de la producción de la absorción antropógena neta de carbono. Basándonos en un proyecto que se, un proyecto LIFE que se ha desarrollado en los, que se ha desarrollado en los últimos años, coordinado desde la región de Murcia, pero en el que han participado otros compañeros, otras empresas, como, por ejemplo, los compañeros de CS4, los compañeros de Agrestar, la Universidad de Córdoba, etcétera, bueno, pues vamos a desarrollar un caso práctico para ver cómo hay que tener en cuenta los efectos del cambio climático a la hora de afinar la contabilidad de los créditos de carbono. Bueno, pues, este proyecto de referencia, como ya hemos comentado, es LIFE4CO2, ha servido de soporte fundamental para nuestro grupo operativo, en nuestro grupo operativo se han realizado numerosos inventarios en campo, numerosas cuantificaciones, modelizaciones, pero, por supuesto, se ha aprovechado la bibliografía disponible, los trabajos disponibles, etcétera, y este trabajo resulta bastante cercano a nosotros y ha sido de gran utilidad. Bueno, pues, cuando se elabora una metodología para cuantificar créditos de carbono, en España tenemos el caso de las repoblaciones que están reguladas por la normativa del Real Directo 163 del 2014, ahí está todo perfectamente explicado acerca de cómo se cuantifica la biomasa, cómo se cuantifica el carbono, cuál es la bolsa de garantía, etcétera, etcétera, pero, en el caso de la selvicultura, pues, no tenemos ese soporte normativo que nos explique, no tenemos ese soporte normativo o unos manuales adicionales donde nos explique cómo se generan esos créditos. Bueno, pues, en este caso, en el proyecto Life for S2, se generó ese estándar metodológico, se hizo una propuesta de cómo había que sumar la cantidad de carbono que se generaba tras la gestión forestal en los almacenes del sistema aéreo, sistema radicular, materia muerta sobre el suelo y carbono orgánico. Bueno, vamos a repasar cómo se han cuantificado los sumideros y cuál es su riesgo de ser afectados por el cambio climático. Bueno, pues, en este caso, el sistema, la cuantificación de cómo podía incrementarse el secuestro de carbono sobre el sistema aéreo, pues, lo llevamos a cabo sobre una serie de parcelas ubicadas en la región de Murcia, sobre Pinus y en el resto de territorios pertenecientes al resto de socios del proyecto. Un total de 243 parcelas de inventario forestal nacional se utilizaron y se utilizaron además numerosas parcelas donde, numerosas áreas donde se había realizado selvicultura y donde no se había realizado selvicultura. De forma que, utilizando LIDAR, obteniendo modelos en áreas con tratamientos selvicoles y sin tratamientos helvícolas y estos inventarios de campo, pues, logramos cuantificar cuál era la absorción antropógena neta en el sistema aéreo. El sistema radicular, la verdad es que es una cosa complejísima, entonces, pues, se calculó con bibliografía. Para ello está la maravillosa publicación de Montero, de Gregorio Montero, del año 2006, que es una publicación de enorme valor y con la que se cuantificó el sistema radicular. Bueno, pues, para el caso de la región de Murcia, obtuvimos este, de acuerdo con la calidad de estación, obtuvimos el capital, la cantidad de biomasa que teníamos en el sistema aéreo y cuál podría ser el potencial en caso de hacerse la bicultura. Claro, el sistema aéreo es una, en caso de ser afectado por el cambio climático, en caso de secarse los árboles, pues, es una cosa que se pierde inmediatamente. Se pierde inmediatamente. Bueno, inmediatamente no, pero en el transcurso de dos, tres, cuatro años, un árbol que se seca, pues, cae, y bueno, se podría durante unos años formar parte de la materia muerta sobre el suelo, posteriormente del carbono orgánico del suelo, pero lo que resulta claro es que el sistema aéreo se perdería rápidamente. Bueno, el carbono orgánico del suelo también lo estudiamos en este proyecto, hicimos numerosas parcelas, hicimos numerosas parcelas para ver cómo influían los tratamientos albícolas, determinamos en función de la profundidad cuál era la cantidad de carbono, de acuerdo también con los tratamientos albícolas, la verdad es que tomamos infinidad de muestras en todo el área de distribución peninsular de pinus a lepensis y se obtuvieron resultados realmente interesantes. Bueno, realmente posiblemente el carbono orgánico del suelo sea una de las variables más difíciles de modelizar. Por supuesto mucho más difícil que el sistema aéreo y cualquier otra parte. Bueno, decir que tanto del sistema en los dos almacenes que hemos comentado, decir que tanto el sistema aéreo en el sistema aéreo se tuvieron los resultados aclaratorios, donde la selvicultura claramente incrementaba la cantidad de carbono secuestrado en el sistema aéreo. En el caso del carbono orgánico en el suelo también pudimos comprobar que las masas sometidas a selvicultura incrementaban el carbono orgánico en el suelo desde un 40% a un 64, no, perdón, esto va en toneladas, de 40,7 toneladas de carbono a 64,6 toneladas de carbono. Este estudio fue realizado por la Universidad de Córdoba, detrás llevó muchísimo trabajo y se determinó que la selvicultura lógicamente incrementaba el carbono orgánico en el suelo. Claro, depende también del tipo de selvicultura pero si se hacen cortas, si se hacen podas, esa materia vegetal llega al suelo y con el tiempo se incorpora como carbono orgánico en el suelo pues lógicamente la selvicultura contribuye a un incremento del carbono orgánico en el suelo. Aquí lo tenemos de forma gráfica cómo evoluciona a lo largo de un turno el carbono orgánico en el suelo cuando se somete la masa a tratamientos a tratamientos selvícolas. Desde una masa madura que pasa por la fase de regenerado después una clara otra clara más adelante y la corta de regeneración al final. Bueno, pues sobre esta sobre esta programación temporal teórica se obtiene un incremento de más de 20 toneladas de carbono por hectárea a lo largo de un turno. Bueno, pues tenemos otro almacén que es sumamente importante es el de la materia muerta sobre el suelo. Este almacén se estudió en la región de Murcia en una amplia distribución geográfica y pues igualmente se utilizaron se hicieron extracciones el diseño experimental estaba constituido por zonas donde se había hecho selvicultura y zonas donde no se había hecho selvicultura zonas testigos y zonas con tratamiento donde ojo donde se había hecho selvicultura pero hacía al menos 20 años porque una respuesta del sistema del arbolado forestal no es como una respuesta de una lechuga en el mundo agrícola hay que esperar plazos de bueno pues cuando se hace una poda o un clareo el propio equilibrio del árbol ese equilibrio homeostático pues se puede alcanzar pues perfectamente el año 5 6 7 o sea que este equilibrio que nosotros buscábamos de sumideros equilibrio de carbono en el sistema aéreo sistema radicular materia muerta sobre el suelo COS consideramos que iba a tardar al menos 20 años en alcanzarse creemos que es una era una una cifra razonable menos tiempo no tenía sentido porque posiblemente no se hubiera alcanzado el equilibrio y a más tiempo es que tampoco había más con referencias claras con información clara para para coger bueno pues se ve un poco cortada esta diapositiva vale paso a la a la siguiente bueno pues sobre la materia orgánica sobre la materia orgánica del suelo en el caso del pino carrasco lo más notable cuando se visitan formaciones de pinos alepensi es en ocasiones la gran cantidad de hojarasca la gran cantidad de hojarasca que eso que presenta también es frecuente encontrar trozos de rama trozos de tronco etcétera etcétera pero la la hojarasca llama mucho la llama mucho la atención pero nunca se me ha montado la diapositiva vale se me ha montado perdonad vale pero nunca nos habíamos bueno se ha montado pero es solamente aquí en los en la parte de los de los intervalos de confianza bueno nunca nos habíamos parado a pensar cuánto suponía esa 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 biomasa y si era gestionable o no bueno pues cogimos diferentes tipos de de masas masas testivas nunca habían sido sometidas a tratamiento cervícola masas con intensidad baja de tratamiento de tratamiento de tratamiento cervícola áreas que se había extraído el 20% del área basimétrica eso es aproximadamente pues un 30% de los pies en cortas en cortas de mejora claro en masas jóvenes en cortas de regeneración posiblemente sea al revés también elegimos masa de intensidad media donde se habían realizado tratamientos cervícola con una extracción de hasta el 50% de área basimétrica y eso ya es una cosa es una es una cosa bastante bastante alta y luego otras masas con intensidad alta donde se había extraído más del 50% del área basimétrica eso no es una cervicultura bueno eso es una cervicultura pero preventiva no es un tratamiento no es un tratamiento de mejora ni 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 por el estilo pero lo queríamos probar para ver cuál era la la tendencia la realidad es que las masas testigos en las que nunca se había realizado la cervicultura la cantidad de las toneladas por hectárea de hojarasca se cuantificaron en 19,93 y cuando se había realizado cervicultura con la extracción de un 30% de los árboles que son las cerviculturas que habitualmente se aplica para para mejoras pues la cantidad de hojarasca había crecido hasta 28,97 son 9 toneladas por hectárea imaginaros el efecto que podría tener en la mejora de la sumidora de carbono pues si pues el que la cervicultura se aplique en muchas hectáreas por ejemplo en la región de Murcia son 280.000 hectáreas lo que es de pinus a lepensis pues por 9 toneladas por hectárea imaginaros la cantidad de biomasa considerando que el 48% de la biomasa seca es carbono imaginaros los créditos que podríamos fomentar bueno también nos dimos cuenta que si la intensidad de la cervicultura subía que si hacíamos cortas de un 50% de la leva simétrica o de un 50% pues que la producción o la acumulación de biomasa en el suelo pues se reducía notablemente se reducía notablemente bueno de aquí pues sacamos la conclusión sacamos sacamos la sacamos la conclusión de que si se hace selvicultura o si se hace selvicultura para evitar que la fracción de cavidad cubierta supere el 60 al 70% si se hace selvicultura cuando cuando toca con una intensidad de corta del 30% pues se genera automáticamente se produce se genera carbono existe una una adicionalidad nada nuevo es lo que ya sabemos todos los forestales todos los de montes todos los que nos dedicamos a la gestión forestal pues no lo imaginamos pero a veces hay que hay que demostrar las cosas y bueno pues esta conclusión es muy es muy sencilla simplemente pues eso si queremos mejorar o fomentar el suminor de carbono no dejemos que las masas se superen el 60 al 70% de fracción de cavidad cubierta y hagamos tratamientos selvícolas pues aproximadamente el 30% de los de los de los árboles esto va más fácil de ver cuando vas al monte y hay mucha fracción de cavidad cubierta en poca luz pues los árboles pierden tienen mucha autopoda quedan cuatro ramas verdes arriba y claro pues en ese contexto pues no existe defronte no existe capacidad de defronte y no existe capacidad de tener de que caigan de que caiga materia muerta al suelo que después formará parte del carbono orgánico en el suelo bueno pues nada con este proyecto demostramos que que se conseguía aumentar el stock de carbono en esos almacenes pero claro en este punto todavía no sabíamos si el balance era positivo o no porque si logramos mejorar el suminor de carbono por ejemplo un crédito por estar el año pero consumimos de combustible la misma cantidad no estamos consiguiendo nada no estamos consiguiendo nada para ello para hacer esta contabilidad para hacer esta suma que no es una aquí en este caso hay que recordar que uno más uno no son dos que hay que tener en cuenta el gasto energético y los criterios de contabilidad aquellos criterios de contabilidad de carbono que ya aparecieron publicados en la disposición adicional no no perdón en en la en la decisión 529 de la comisión europea del año 2013 donde ya se se le daba una una semivida al papel a la madera a la madera desintegrada etcétera bueno pues si tenemos en cuenta todo eso y utilizamos un programita maravilloso que es el el CO2 fix pues podemos hacer una simulación de cómo se comportaría el sumidero de carbono a lo largo de de dos turnos vale los cálculos los realizamos a dos turnos para reducir los errores lógicamente a un turno claro puedes partir de una plantación puedes partir de una de una repoblación y claro y para el para el siguiente turno pues partir de una regeneración natural bueno entonces pues es es preferible o lo correcto es considerar al menos dos dos turnos para hacer este tipo de de modelizaciones bueno pues le dimos todos estos datos de campo a CO2 fix este trabajo lo hicieron los compañeros de de Gresta y CS4 un resultado muy muy bueno un trabajo muy interesante lo que hicieron y bueno los resultados son son los que se observan en esta gráfica básicamente esta gráfica viene a expresar teniendo en cuenta ya los criterios de contabilidad y el combustible que pueda consumir el autocarregador la procesadora las motosierras etcétera etcétera si hacemos elvicultura para gestionar los restos vegetales si extraemos productos tipo biomasa o madera o madera en rollo pues el el la absorción antropógena neta no cesa no cesa vale es es un gráfico muy ilustrativo vale digamos que es sobre si quisiéramos hacer un resumen pues sobre pinus alepensis cuando consideramos una calidad de estación bajita la calidad de estación 11 cuando hacemos elvicultura pues la cantidad de carbono pues crece una pendiente más o menos constante con el resto de calidad de estación pues sucede más o menos lo mismo cuando hacemos elvicultura la cantidad de carbono absorbido por unidad de superficie pues va creciendo en cambio cuando no hacemos elvicultura independientemente de la calidad de estación en la que nos encontremos encontraremos que la el que el crecimiento alcanzará una asíntota alcanzará una asíntota bueno según nuestro modelo para pinus alepensis pues aproximadamente a los 140 150 años pues irá alcanzando una asíntota bueno podemos pensar esto es mucho plazo bueno Sierra Espuña que empezó a repoblarse cuando Ricardo Codorniu el 19 de 19 de marzo de 1989 constató que que eso que era necesario que era necesario un gran proyecto de restauración hidrógeno forestal son masas que ahora mismo tienen 130 años bueno pues ya habrían alcanzado la asíntota si no si no se hiciera una selvicultura pues prácticamente ya estarían en el máximo ya pues por un lado irían creciendo por otro lado se iría produciendo una mortalidad un estancamiento una reducción del crecimiento etcétera bueno o sea que no es tanto el tiempo esto llega rápidamente en una escala temporal de monte bueno hemos demostrado en este punto hemos demostrado que si hacemos selvicultura generamos créditos de carbono para el objeto de este grupo operativo pues ya lo tendríamos todo ya pues simplemente pues a fomentar vamos a fomentar los mercados ambientales a ver si encontramos empresas que tengan necesidades empresas que quieran responder su responsabilidad social corporativa que tengan evaluaciones ambientales que quieran llevar a cabo inversiones y que el banco les pide que les pide que hagan medidas verdes entre comillas para mejorar las condiciones de financiación vale ya lo tendríamos todo a no ser a no ser por el contexto en el que nos estamos moviendo durante las últimas décadas aclaramos la situación aclaramos este concepto que nos tiene que llevar a una digitalización adicional de calidad vale bueno no es no es nada nuevo sobre todo para los que para los que conocéis el área mediterránea aquí abajo a la izquierda observamos una foto de unas masas esto es en el esto es en el valle Carrascoy en Murcia bueno pues hay zonas con un 1% de los árboles secos un 2% incluso un 20% y mucho más y superficies que se han perdido hay un territorio que se un municipio que se llama Mazarrón que bueno prácticamente se han en el allá por el 2013 o 2014 se perdió la gran parte de la superficie de gran parte del del estrato arbóreo bueno las temperaturas hace las temperaturas extremas que hace 10-15 años se contaban había estadísticas del número de días que se superaban los 35 grados bueno pues ahora mismo ya 35 grados es un día fresquito ahora mismo pues es que es que hay un montón de días de verano que se superan los 40 42 43 grados y claro eso para las formaciones pues es un riesgo muy alto y luego no solamente que sean valores puntuales altos sino que son que se son dilatados en el en el tiempo con lo cual las masas durante el periodo estival lo pasan mal pero bueno no solamente el periodo estival hay anomalías hay anomalías positivas de temperatura durante prácticamente durante durante todo el año este equilibrio bueno afecta a la eco hidrología del del árbol a igualdad de precipitación o menos pues claro con una temperatura media mayor la disponibilidad es muy es muy inferior bueno pues antes lo hemos comentado habitualmente por debajo de los 650 metros la formación la formación de pinosa lepensis sufre mucho pero actualmente estamos teniendo problemas incluso a alturas mayores o sea que bueno pues eso ante ante situaciones como la de este año con algunas estaciones medidas por por ejemplo una asociación de voluntarios AMEPSE AMEPSE ha registrado este año este último año hidrológico el que terminó el el 30 de septiembre ha identificado por ejemplo algunas estaciones Lorca la escucha de 47 litros con 47 litros el pinosa lepensis poco puede hacer cuando estudiábamos botánica nos decían que bueno el pinosa lepensis podría estar entre 250 300 bueno pues con 200 posiblemente puede estar pero por debajo de 200 se desencadenan desequilibrios fisiológicos que lo llevan a bueno a defrostes de frondes intensísimos o a muerte directa por por cavitación entonces bueno pues este año con unas reducciones de de precipitación tan brutales del 70 al 80% pues se pues se desencadenan episodios como este como el que vemos aquí entonces claro como vamos a llevar al mercado unos créditos de lo que sea de de carbono o o biodiversidad sin tener en cuenta esto o como vamos a extraer biomasa otro producto que genera el monte aquí en otros en otros lugares pues genera madera en rollo madera de alta calidad pero para nosotros principalmente biomasa biomasa para para astillas de alta calidad o tipo A1 o de o de peor calidad y bueno pues hay que tener en cuenta también para la para la extracción de biomasa esta situación posiblemente estemos perdiendo oportunidades si no actuamos donde debemos quiero decir es decir hay sitio hay 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 áreas claramente identificadas donde necesitan ya unas cortas para para reducir competencia por el por la poca agua existente vale es necesario tener esa digitalización una digitalización de cuál es el nivel de vigor cuál es la línea base cuál es el o el nivel de vigor característico de cada de cada área pues para dirigir los esfuerzos ahí si tenemos una calidad de estación muy mala pues a lo mejor no vamos a sacar biomasa porque ya sea sea la puntilla de la masa posiblemente la pues no sea capaz de recuperarse pero en otras ocasiones es que sí es que estamos obligados a ir para liberar competencia vale bueno pues este esta imagen es sumamente importante esta imagen viene a identificar el nivel de riesgo en el nivel de riesgo para garantizar la permanencia de unos servicios ambientales que se generen en las las formaciones forestales esto está generado para la región de Murcia pero se puede generar perfectamente pues para otra para otra comunidad autónoma está basado en muchísimas variables por supuesto que variables fisiológicas variables forestales variables de 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 número de especies de diversidad de estrato de estrato arbóreo de diversidad de estrato de matorral de insolación de insolación muy importante pero también está basado en el vigor en imágenes satelitales en la interpretación de durante muchos años de indicadores de de índice de vigor de NDI de NBR etcétera al final al final con toda esta información más la respuesta de las de las masas hemos generado para la región de Murcia un una zonificación es decir si tenemos un proyecto para generar créditos de carbono de biodiversidad o de lo que sea en esta zona roja ojo aquí la aquí hay zonas aquí hay zonas donde ya no se puede no se pueden generar créditos de carbono por ejemplo si estamos aquí en la costa Mazarrón Águila incluso Cartagena aquí no no es viable aquí digamos que el sistema te diría que no no es viable dentro de esta zona de alto decaimiento actual o alto riesgo de de pérdida pues hay algunas zonas que es que ni siquiera es viable empezar a jugar ¿vale? luego tenemos otras zonas por ejemplo pedanías altas de Lorca Caravaca Bullas una parte de Morataya el altiplano la parte que pega Albacete Alicante Valencia etcétera bueno pues que aquí el riesgo es medio ¿vale? pues bueno pues es una superficie son áreas donde los proyectos pues con la información que tenemos a día de hoy parece que tienen garantías de una garantía media de de permanencia bueno para hacer una para aclarar tenemos un un proyecto live donde se realizan unas repoblaciones por aquí por Calasparra hace hace un año y medio ostras y hemos tenido un 70% de marra y lo hemos hecho lo mejor posible o sea que fijaros el riesgo que se asume ahora mismo ¿vale? y luego tenemos la zona verde donde pues de momento el grado de caimiento es bajo aquí los proyectos de para generar servicios pues tienen si un cliente viene y nos dice que quiere generar un proyecto en esta zona verde de Morataya de Morataya Caravaca e incluso Labia Burete Cambrón etcétera etcétera pues la verdad es que le tenemos que informar que es una buena es una buena decisión ¿vale? entonces bueno pues estas estas cuestiones son sumamente importantes y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de digitalización avanzada en servicios ecosistémicos ¿vale? que vemos pues empresas interesadas en hacer cualquier cosa en cualquier lugar en cualquier calidad de estación y no puede ser por lo menos en el área mediterránea no no puede ser ni con árboles ni con matorral ni con herbácea o sea ni siquiera jugando a los a los hábitats ¿vale? bueno fijaros aquí tenemos la zona la zona roja significante pues donde ya se han producido donde se han producido mortalidades ¿vale? realmente es que prácticamente pues en la inmensa mayoría de las de las formaciones están 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 sufriendo Pinu Nigra bueno antes contábamos el caso de de Sierra María Los Vélez pues en Morataya en la zona de Inazares está está sufriendo bueno en unas ocasiones se seca y en otras veces en otras ocasiones como en este caso pues el muérdago le afecta ¿eh? en una situación en una situación de debilidad cuando hay frontera de dos formaciones claro el muérdago se decanta siempre por las más por las por las más debilitadas las formaciones de Pinus Pinaster también están sufriendo bastante están el Pinus Alepensis por las zonas por las zonas costeras está perdiendo territorio pero en cambio le está ganando territorio al Pinus Pinaster si no fuera por la poca superficie que hay en Murcia de Pinus Pinaster o Pinus Nigra pues bueno si no fuera por eso pues pero es que hay muy poquito hay 7000 hectáreas de Nigra con lo cual pues perder 200 hectáreas es un porcentaje alto los encinares también pues cualquier proyecto que se base en encinares pues tiene un riesgo tiene un riesgo muy alto también incluso a 1200 1300 metros ¿vale? cuando se acaba el agua se acaba el agua y cuando se concatenan cuando se concatenan pues hasta un año o más sin precipitación pues es que sufren todos los todas las formaciones y más las que están en mejor calidad de estación eso es una cuestión que es así aquellos individuos de aquellas formaciones que están en situaciones extremas que han vivido en situaciones extremas que se han producido regeneración natural en situaciones extremas pues han generado mecanismos de adaptación pero aquellas aquellas formaciones que están en una calidad de de estación buena y han tenido agua pues nunca han tenido la necesidad de adaptarse entonces claro entre estas situaciones de falta de agua pues en ocasiones son las primeras son las primeras áreas en caer es así está constatado ¿vale? bueno pues a veces pensamos que nos podemos refugiar en el tetraclini los que conozcáis el tetraclini pues pues podéis pensar le eche pues si el pino puede presentar problemas pues nos vamos al tetraclini e incluso este año se han observado aproximadamente 30 ejemplares de tetraclini muertos en una en una zona de Lorca ¿vale? bueno hacerle frente a esta situación pues la verdad es que exige contar con otras especies incluso con el tetraclini pero incluso con migración asistida con con regiones de procedencia pues adaptadas a los climas a los climas actuales es una cosa que también estamos probando la migración asistida la estamos probando con pinus alepensis con 6 regiones de procedencia con la sorpresa de que la región de procedencia local por lo menos en la fase de arraigo pues es la que peor está funcionando o sea que es una cosa interesante que podríamos probar para en la gestión para darle garantía de permanencia a nuestros proyectos bueno pues nada pues este contexto que bueno que está afectando no es tan sencillo como que se secan no llueve se secan los árboles no no es un proceso complejísimo donde afecta a los árboles o a general a las especies forestales en todos en todas las fases de su ciclo de su ciclo nivel polinización floración fructificación crecimiento regeneración natural por ejemplo este año pinus alepensis pues no ha polinizado o ha polinizado muy poco todos los años en el mes de marzo cuando cuando vamos al monte pues bueno pues vuelve con con el jersey lleno de lleno de polen este año nada ni un ni rastro ni los charcos esos que que habitualmente se les genera una orla amarilla bueno si es que no había ni charco bueno pues imaginaos si no polinizan como van a florecer y si no florecen como fructifican y si no fructifican como vamos a tener regeneración natural o sea es una cuestión compleja que tenemos que tener en cuenta en este tipo de proyectos o sea el decaimiento es el decaimiento no solamente que pone en riesgo esa absorción antropógena neta que hablábamos antes sino que el propio capital que tenemos en el monte se puede ver mermado se puede ver mermado literal también se ha constatado decrecimiento o sea no solamente que crezca el crecimiento es decir bueno si tengo un crecimiento de una tonelada por hectare de año pues es que se me ha bajado 200 a 0,2 no es que incluso puede decrecer vale y por supuesto la merma de la producción de servicios pues bueno para todos aquellos que queréis analizar riesgo a escala regional os invito a que conozcáis el índice combinado en la sequía es del observatorio europeo tiene una resolución de 5x5 y es una maravilla porque nosotros por lo menos en Murcia nos identifica los periodos en los que se producen mortalidades cuando el índice combinado en la sequía de este observatorio europeo da más de más de 3-4 meses de nivel de alerta automáticamente se desencadenan procesos de sequía aquí funciona de maravilla este índice bueno para cosas así más finas para si si queréis implementar proyectos a escala monte escala cantón para eso ya lo recomendable es ir a índice de vigor elaborados con una resolución pues una resolución de 20x20 que es lo que se puede obtener por ejemplo con Sentinel-2 y de esta manera se identifican pues niveles de vigor de la vegetación circundante por lo tanto se supone que va a ser el vigor que puede tener ahí la vegetación que queremos implementar con nuestro proyecto técnico vale bueno hemos dicho que si hacemos selvicultura vamos a generar carbono lo hemos demostrado nos ha gustado mucho esa demostración segundo ojo no todos los territorios no todas las estaciones sirven si un cliente nos ofrece un elaborarle un proyecto tenemos que tener en cuenta esta cuestión la cuestión del riego de pérdida o el riego de que no se desarrollen esos servicios vale por ejemplo si nos dice el cliente que que quiere un proyecto de selvicultura del carbono y quiere hacer selvicultura en un monte para generar carbono ojo ojo que puede ser que sea contraproducente vale contraproducente por dos cuestiones vale la primera es la de siempre por ejemplo si nuestro cliente quiere hacer sobre una masa de pinus alepensi y quiere hacer un proyecto de selvicultura con una precipitación de 200 milímetros al año sobre en una calidad de estación pues muy buena por ejemplo 17 bueno buena para hacer bioenergía para sacar astillas pues le podemos garantizar al cliente que va a obtener 128 créditos a lo largo del turno si si el turno este no sé de hay en Aragón por ejemplo se están se están desarrollando turnos de 80 años que están muy bien para garantizar la regeneración pero en otros casos se está yendo a 100 120 años bueno pues supongamos un turno de 100 años si a 100 años en un turno de 100 años secuestramos 128 créditos por 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 esta área quiere decir pues que ganamos pues 1,28 créditos por esta área de año en caso de que el uso sea bioenergía ahora como le recomendemos a nuestro cliente que haga tablero por una calidad de estación es que se ha movido pero vamos como le recomendemos se ha movido el cuadrito rojo pero debería estar abajo estos números son negativos si le recomendamos a nuestro cliente que con una crédito de estación 14 haga tablero pues lo vamos a llevar a una pérdida un déficit de 12,14 créditos por esta área de año si aumentamos la precipitación a 350 bueno pues si sobre esa misma crédito de estación quiere hacer quiere hacer astilla bioenergía pues va a ganar 131 pero como vaya a hacer tablero pues va a seguir perdiendo 9 9 créditos a lo largo del turno o sea no es viable ese proyecto bueno pues a esta cuestión que es la que ya todos conocemos hay que añadirle la que hemos visto antes la de la vulnerabilidad ojo encima de que tu proyecto no es viable pues no me lo pongas en la zona roja que es que además se nos van a secar los árboles vale entonces bueno yo animo a que a que esta información se tenga en cuenta somos técnicos tenemos que ofrecer cosas que soluciones de garantía de garantía a largo plazo hay que incluir el cambio climático en nuestros proyectos y además utilizar con rigor la información de siempre la calidad la información de calidad de estación crecimientos etcétera etcétera vale de esa manera pues estaremos en condiciones de ofrecer a nuestros clientes bueno soluciones que puedan satisfacer pues sus objetivos si lo hacemos bien pues fijaros en fijaros un monte lo que pueda generar en crédito económicamente por ejemplo con la venta de crédito de carbono un crédito de carbono forestal pues puede estar a pesar de los pocos datos existentes y que se conozcan pero un crédito de carbono forestal puede estar por los por los 50 60 euros masiva aproximadamente vale por esta área a lo largo del turno multiplicar por por eso por el turno 80 100 100 años y es una pasta si suponemos que son 50 euros por 100 años pues es 5000 claro con 5000 euros no cubre los tratamientos selvícolas pero es una ayuda bueno podemos pensar que es poco pero ¿cuánto deja la gestión cinegética? la gestión cinegética no hay gestión cinegética de 50 euros por hectárea no hay alquileres de cotos 90 son pues caza menor 4 o 5 euros cuando y si tienes caza mayor buena pues a lo mejor sube a 15 o 16 pero pero no alcanza no alcanza este precio o sea que pues es una una cosa interesante para nuestros clientes y bueno yo luego ya pues si hay otros objetivos como los que comentábamos antes de cubrir necesidades de necesidades financieras es decir tengo que elaborar medidas ambientales positivas para que el banco me ofrezca unas mejores condiciones pues bueno pues son necesidades que están a la orden del a la orden del día y bueno entonces tenemos que ser serios tenemos que concluir que la generación de productos forestales y servicios ecosistémicos de los sistemas forestales exige tener en cuenta los riesgos climáticos esto lo llevamos viendo en los libros de hace mucho de hace mucho tiempo y no y ya es que no no le hacemos caso pero hay que hay que interiorizarlo y ponerlo de y ponerlo de relieve ¿vale? es necesario identificar y digitalizar los niveles de riesgo de cada territorio lo que lo que hemos presentado aquí esta tarde son los niveles de riesgo que hemos sacado que hemos utilizado en este proyecto pero a lo mejor no son a lo mejor no son los niveles de riesgo de cuenca ¿eh? hay que cada territorio tiene sus niveles de riesgo y hay que calcularlo estamos obligados a ofrecer garantías de permanencia de pues de productos forestales y servicios ecosistémicos de lo contrario nuestra función como 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 técnico no la estaremos realizando ¿eh? se ha de evaluar claramente cada territorio determinar su actitud para el aprovechamiento forestal o generación de servicios ¿vale? o sea tenemos que aterrizar en el territorio con sus con sus circunstancias climáticas y bueno pues esta es la última diapositiva aquí marrón sobre verde esto es lo que está sucediendo en muchos lugares del territorio pero bueno para eso estamos nosotros para afrontar este tipo de para afrontar este tipo de retos y y sobreponernos a la a la a la circunstancia ¿vale? muy bien y de esta manera pues damos por finalizada la la presentación ¿vale? Jesús pasamos a la fase de pasamos a la fase de preguntas comentarios etcétera si alguno tiene alguna pregunta comentario ahora ahora es el momento de hacerlo exactamente bueno a lo mejor hemos dado la impresión de de demasiada alarma pero pero es que es el es es lo que se está lo que se está produciendo bueno no solamente no solamente en Murcia Castilla-La Mancha la semana pasada hubo no hace un par de semanas hubo un seminario en Erja de decaimiento y la situación es compleja en muchas comunidades en muchas comunidades autónomas unidad valenciana también existen muchos problemas en toda la franja mediterránea hola Esteban ¿me oyes? sí perfecto buenas soy Elena de Albacete hola Elena ¿qué tal? bueno bien nada que me he conectado para escucharte muy bien simplemente ya lo sabes como gestora de la zona de Albacete con el Pino Carras con la zona del sureste ya estamos en contacto porque efectivamente tenemos ese problema y lo que está claro que hay que planificar exactamente en servicios ecosistémicos incluso el carbono que también nos viene un poco también por las empresas en busca de esos de esos créditos claro entonces nada pues date enhorabuena por los trabajos a tu equipo nada pues muchas gracias y ya hablaremos porque claro la zona sur de Albacete es una de las que está sufriendo bastante la zona de de Jim pues los Pinares están sufriendo pero bueno para eso estamos nosotros los técnicos para hacer frente a estas situaciones a estos retos y sobreponernos con éxito a ellas nada muchas gracias Elena por la por eso por asistir al seminario y bueno pues eso hablaremos bueno pues la la información que hemos podido ofrecer en este seminario es muy cortita vale y bueno pues eso ya hablaremos porque es muy interesante esta cuestión para aplicar para aplicar en la gestión y en la planificación todas estas cuestiones que vemos pues tenemos que llevar tenemos que llevarlas a las ordenaciones de monte cuando pues habitualmente pues hacemos un diagnóstico del monte con bueno pedimos información a los técnicos a los agentes medioambientales hacemos un montón de inventarios hacemos tal bueno pues ahora tenemos que hacer más cosas ahora tenemos que ver el el nivel de decaimiento el historial de decaimiento si ha habido si ha habido episodios de de sequía cómo se está dando la regeneración natural cómo se puede dar a futuro la edad de la masa porque a lo mejor ya tenemos una masa con una edad que con este clima no es capaz de de regenerarse entonces bueno todo esto tenemos que incorporarlo a escala a escala bueno iba a decir a escala política forestal a escala planificación forestal y a escala gestión en todas las escalas tenemos que que meter una píldora de lo que está de lo que está sucediendo mientras surge alguna pregunta solamente quería recordaros que la semana que viene los días 8 y 10 de octubre tenemos previsto llevar a cabo dos reuniones técnicas dentro de este de las actividades de este grupo operativo vale la primera de ellas hablaremos sobre disponibilidad de biomasa forestal a disposición de empresas en la región de Murcia esa será el día 8 y el día 10 hablaremos sobre garantía de permanencia de servicios el pino carrasco en la encrucijada medida de adaptación para un futuro climáticamente incierto en el caso de live adapt alepo esta será el día 10 recordaros que os tenéis que apuntar a cada una de ellas para luego poder recibir los enlaces son dos jornadas tenéis que apuntar dos veces vale esta vez nos ha pasado que os habéis apuntado solo a una a un seminario web y queríais asistir a los dos pues había que haberse apuntado a los dos vale buenas tardes mira soy Marina Góndez primero agradeceros la ponencia o sea el seminario que ha sido muy interesante y yo tenía una pregunta respecto a la parte que has comentado al principio de la demostración de la importancia de los trabajos servícolas para los bosques sumideros pero la realidad es que ahora mismo al crear los bosques sumideros no se contempla este este hecho tiene que ser una nueva plantación para que sea considerado bosque sumidero esto me podías comentar algo cómo está la situación si se provee hacer cambios si tenemos que luchar por ellos sí bueno la realidad es esa la realidad es que ahora mismo con normativa con soporte normativo tenemos las repoblaciones las del real decreto 163 del 2014 ese real decreto y los documentos técnicos que le acompañan pues se explican perfectamente qué hay que hacer para generar un sumidero de carbono de repoblaciones pero la realidad es que lo que necesitamos por lo menos lo que necesitamos es es selvicultura necesitamos hacer selvicultura porque estamos constatando que si no hay selvicultura no hay regeneración y últimamente vemos que donde no hay selvicultura es donde se están produciendo las mortalidades masivas porque no hay agua para todo así de sencillo entonces bueno pues ¿qué hacemos? ¿en qué estado está la selvicultura? bueno pues la selvicultura en el año 2013 que es cuando empezamos a trabajar con el Life Forest CO2 estaba prácticamente desaparecida de bueno pues no había posibilidades de vamos no se asociaba con la generación de sumideros de carbono y mucho menos para llevar al mercado voluntario bueno proyectos como Life Forest CO2 y otros proyectos que se han llevado a cabo pues han evidenciado que cuando se aplican trabajos de selvicultura de secuestro de carbono con 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 su técnica adecuada con su técnica adecuada pues se produce esa generación antropógena entonces bueno se está trabajando claro se está trabajando se está trabajando pues en múltiples claro aprovechamos todos los congresos todos los congresos forestales todos los CONAMA todos los artículos en fin todo el mundo está publicando no durante los últimos años se ha trabajado muchísimo con la oficina de cambio climático para hacerle llegar los resultados entonces bueno ahora mismo el estado es pues yo creo que para lo que fue esta consideración pues ahora mismo yo creo que es muy positivo la consideración que se tiene acerca de la selvicultura yo diría que en pocos años la selvicultura va a tener soporte normativo ahora mismo no lo tiene ahora mismo tiene pues el pues el soporte que se ha podido generar en proyectos más o menos serios por ejemplo este Life for CO2 o una iniciativa que ha tenido PEF con la Universidad de Valencia con nuestro compañero Antonio del Campo que están generando una aplicación para incorporar a la certificación forestal para explicar indicadores de certificación donde pues de una forma científica y contrastada pues se se puede estimar la cantidad de carbono que se genera pero pero claro pero seguimos sin tener a pesar de esos proyectos de todos esos intentos de la cantidad de veces que se ha hablado con la Oficina de Cambio Climático la cantidad de veces que se ha ido a Europa a explicarlo y tal pues la realidad es que no tenemos soporte normativo entonces ¿para qué valen estos créditos de carbono? pues estos créditos de carbono sirven para aquellas comunidades autónomas por ejemplo que en su Oficina de Cambio Climático si se los acepten pues para eso para la responsabilidad social corporativa si en una empresa quieres hacer responsabilidad social corporativa pues es algo voluntario que no tienes que que no te obliga a adquirir unos créditos con soporte normativo ¿vale? en fin para sí que tiene tiene diferentes diferentes salidas por ejemplo la ISO los que conozcáis las las certificaciones de calidad la ISO 14000 la ISO 14000 te permite compensar con este tipo de servicultura es mi caso nosotros en nuestra empresa tenemos la ISO 14000 y desde la empresa que nos gestiona la ISO 14000 pues cada cada vez nos va pidiendo un poquito más de compromiso de reducción y claro ya es que no podemos hacer mucho más ya ya nos podemos seguir cambiando más coches más mejoras tecnológicas en la oficina pues lo único que nos queda es la compensación y este tipo de crédito de carbono pues los los admiten creo que se está trabajando mucho y en pocos años tendremos soporte normativo para la servicultura y luego también se han generado muchos grupos de trabajo se han generado muchos grupos de trabajo y en fin eso también ayuda mucho a que pronto se haya soporte normativo es decir que haya un crédito de carbono generado en el ámbito de la servicultura y que esté avalado por tal normativa por tal real decreto ¿vale? o sea creo yo soy positivo en ese en ese aspecto ¿vale? Estupendo muchas gracias ¿alguna cuestión? perdón no a raíz de la pregunta de la anterior compañera ¿y qué administraciones ahora mismo como has comentado que hay administraciones que sí que las contemplan Cataluña puede ser? pues me da la sensación de Cataluña sí porque Cataluña apoyó mientras que nosotros estábamos con Life for CO2 Cataluña tenía un proyecto muy interesante muy positivo en Life Climar donde manejaban gestionaban carbono biodiversidad agua y creo que riesgo de incendio y entonces pues es una cuestión que depende en general depende de la pues de que te lo acepten en esa dirección general de medio ambiente o en esa oficina de cambio climático autonómica la oficina de cambio climático catalana participaba en ese en ese Life entonces me da la sensación de que hay sí que hay mayor posibilidad de utilizar los créditos en el ámbito de la de la de la evaluación ambiental que es una gran salida es una es una gran salida porque hay numerosos proyectos y como tiene como con la iba a decir la nueva ley de evaluación impacto que salió hace 10 años la ley de evaluación ambiental del año 2013 ya exige ya exige tiene ya 11 años ya exige ya exige que que se tenga en cuenta el cambio climático y que se compense en emisiones entonces pues pues hay un gran consumo de crédito de carbono en este tipo de proyectos que en aquellos casos que no se puede poner con selvicultura pues claro pues se pone con energía solar o con o con almacén o con recogida de aguas o con otro tipo de de soluciones que puedan que puedan compensar o que puedan sí que puedan alcanzar ese nivel de reducción de emisiones que teníamos fijado en esa en esa reducción del 30% que teníamos en España Muchas gracias Nada ¿Alguna cuestión más? Bueno pues si no es el caso pues pues muchas gracias Esteban un día más por haber habernos dado luz en este en este tema es muy interesante y nada emplazados a la semana que viene que tenemos otras dos reuniones virtuales también muy interesantes y que ya os hemos enviado información para que por ahí se inscribíos ¿Vale? Muy bien pues nada muchas gracias a todos gracias por la asistencia y recordar que si alguien necesita información sobre este grupo operativo sobre grupos operativos esta herramienta del del FEADER pues que solamente tiene que contactarnos a través de la página web en la página en Smart Forestry podéis contactarnos y muy gustosamente os contamos todo lo que podemos saber de este proyecto y de la herramienta en sí de los grupos operativos del FEADER muy bien pues muchas gracias por mi parte buenas tardes buenas tardes por mi parte de la